Un guajiro que va en la ruta 6 y al lado tiene una viejita que se va a hacer unos exámenes de EGS, pero es malo, y alguna vez se va a hacer una viejita de una caja de FIFA Pro, que es de un guajirito y la agarra, o sea allá para su casa, pero yo que así, María, ve que compre, cajita de FIFA Pro, para que me quede masaje en la espada, dice María, a ver, pasamelo pues, para hacer este aquí, el masaje, dale pues, cuando María está haciendo el masaje en la espada, dice María, José, aquí me huele la mierda a mí, a chica, dale, dale, que mierda es que es de FIFA Pro, José, creo que me está huelgando a mierda otra vez, chica, ve, ese, FIFA Pro, ve, agarro, le metió el dedo a la verga del EGS, y se la metió María en el, en el andar y dice, ve, no lo que tienes, dar y tapado, o le va a que veas.